Seguimos con más MBB Noticias, segundo bloque, y como anunciamos, ya estamos con el fiscal de estupefacientes, Rodrigo Morosoli. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, José, gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros. Sabemos que no es de dar muchas entrevistas en televisión, así que, bueno, valoramos este gesto. Merece, merece. Encantado de estar acá. Hace tiempo venimos hablando de violencia a los barrios, esto es producto de enfrentamientos por determinadas bandas criminales para controlar el territorio, y vender droga, ¿no? Las famosas bocas de pasta base. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Usted es fiscal de estupefacientes y está metido en el tema, ¿cuál es la situación actual? Bien, vamos a explicar un poquito a la gente, si me permitís, cómo funciona la fiscalía acá en Montevideo, porque en el interior cada fiscalía hace de todo un poco, homicidios, violencia sexual, narcotráfico, contrabando, todo. Acá en Montevideo hay una suerte de especialización y hay cuatro fiscalías dedicadas exclusivamente al delito de estupefacientes, y sus derivados. Tenemos la fiscalía de primer turno, que es la de la doctora Mónica Ferrero, que es obviamente la referente a nivel institucional en la materia, que se dedica al macrotráfico. Trabaja con unidades especializadas y aborda todo lo que es la problemática portuaria, de acopio, de exportación, que es el tipo penal que se usa estrictamente hablando, para sacar del país la sustancia copiada, la importación, la distribución a gran escala. Después hay tres fiscalías más, entre las que se incluye la mía, que se dedica al micro y mediano tráfico en el territorio. Esto es, trabajamos con la brigada departamental y con la brigada nacional, trabajando en lo que son los puntos locales de microtráfico, de narcomenudeo, y con tráfico a mediana escala en cuanto a lo que es materia organizativa y de cantidad de sustancia que se incauta. En ese marco nosotros somos los que estamos más anclados en territorio, los que recibimos constantemente las denuncias de los vecinos o de asociaciones, o la propia policía va investigando, va descubriendo dónde están los puntos de venta, y las vamos trabajando en ese sentido. Ahí está. Microtráfico y mediano, ¿cuál es la diferencia? Porque uno puede suponer que en micro son las bocas en los barrios, ¿y en mediano? Y mediano podemos hablar de acopio a una cantidad media en cuanto a quilaje, hablando de quilaje, de sustancia, para luego distribuirlo en distintos puntos de no solo Montevideo, sino en la zona metropolitana y también del interior. Porque Uruguay tiene dos problemas hoy por hoy con el narcotráfico. El trasvase y acopio y salida hacia otros países, por ejemplo Europa, por un lado, pero también tiene un consumo interno importante y el acopio se ha convertido en un problema importante. Y bueno, encontrar los puntos de acopio que no son necesariamente las bocas, y generalmente no lo son, es un trabajo de inteligencia bastante fino y que lleva sus meses de investigación. Ahí está. Es una tarea muy compleja, ¿no? Es compleja, requiere paciencia, porque un oficial... Yo estoy acá en Estupefacientes desde el primero de febrero, o sea que estoy hace relativamente poco, estuve en otras fiscalías en estos 15 años que estuve en el Ministerio Público, y un oficial me dijo, en esta materia uno aprende a ejercer la paciencia y a combatir la ansiedad. Y es verdad, porque en qué momento uno puede coronar una investigación o reventarla, como le decimos en nuestro trabajo, y llegar a los allanamientos, las detenciones. Hay que tener mucho cuidado, mucha fineza, mucho trabajo en equipo, constantemente estar revisando las circunstancias del caso, para después finalmente coronarlo con un resultado exitoso. Entonces acá hay que trabajar muy bien en elegir el momento indicado y el lugar adecuado. Exacto, exacto. Claro, es un trabajo sumamente de equipo, ¿no? De equipo. Todo tiene que estar aceptado. ¿Cómo es esa interacción justamente, fiscalía, policía y demás, investigaciones, imagino? Bien, es buena, es buena. Yo la califico como buena. Yo he tenido la suerte de trabajar con buenos equipos policiales en todas las fiscalías en las que me desempeñé, y acá es como todo, es un conocimiento que se va generando y va madurando a nivel personal y profesional. Uno genera confianza, a su vez recibe confianza, y se va trabajando como toda relación humana. La confianza acá es clave, realmente es clave, y yo creo que trabajamos con buenos equipos, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, para llevar a cabo la tarea. Morosoli, ¿es el microtráfico el principal problema de violencia en los barrios? Yo no soy criminólogo, no me siento capacitado como para contestar enfáticamente la pregunta, pero lo que sí puedo apreciar desde mi rol de fiscal, y no solamente como fiscal de estupefaciente, sino previamente como fiscal de flagrancia acá en Montevideo, es que hay un montón de delitos que están conexos al microtráfico, sobre todo delitos contra la propiedad, en cuanto a los consumidores que carecen de recursos, si son consumidores problemáticos, si se dedican a pequeños delitos contra la propiedad, para solventar su consumo, delitos que generalmente sufren los propios vecinos, después tenemos otro gran problema que ha ido escalando en cuanto a la integridad física de los consumidores problemáticos que adeudan dinero a las bocas, a los dueños de las bocas, y se generan represalias no solo desde las amenazas, sino directamente de la violencia física, hemos visto amputaciones, lesiones ya bastante más embromadas, que generan por un lado, obviamente la pérdida de un miembro, de un dedo, de una oreja, el amedrentamiento, el sometimiento absoluto hacia la gente que trabaja en esa boca, eso ya es más complicado y requiere un abordaje más profundo con la unidad de víctimas y testigos. ¿Hace cuánto empezaron a notar ese tipo de conductas? Yo, como dije, estoy desde febrero y ya era una realidad que estaba instalada, y en flagrancia ya recibíamos también noticias de ese estilo, o sea, por lo menos tres años, cuatro años. Claro, claro, porque eso no era común en nuestro país. No, es una modalidad que se ha ido implementando y se ha ido afianzando, lamentablemente, que indica otros patrones de conducta diferentes a los que tradicionalmente se estilaban en el mercado ilícito de drogas. Morisoli, bueno, usted decía, ¿no?, esto es un trabajo de equipo, está muy bien aceitado y demás, ¿se trabaja de forma adecuada en todos los niveles de la justicia? Me refiero, capaz que por un tema de burocracia no se puede hacer ciertas cuestiones, ya nos vamos a meter en el tema de los allanamientos, que también está, bueno, se viene hablando de hace mucho tiempo de los allanamientos nocturnos, sobre todo, pero ¿se trabaja de forma aceitada en todos los niveles? ¿A qué te refieres con todos los niveles? Bueno, no sé, capaz que usted, bueno, pide que se haga un procedimiento y eso se demora, porque o la policía, bueno, demoró en salir y demás. A eso me refiero, no sé si soy claro con eso. Sí, no, no, yo creo que una de las ventajas que tiene el sistema acusatorio en cuanto a la división de roles, que antes era el juez el que investigaba, ya lo sabemos, y al mismo tiempo después juzgaba su trabajo, al ser la fiscalía la titular de la acción penal y el encargado de investigar los delitos en conjunto con la policía y otros auxiliares, yo creo que se ha ganado en agilidad en ese punto. Y también la interoperabilidad de los sistemas de la policía, del Ministerio Público y el Poder Judicial ha permitido que las cosas se hagan rápido. Vamos a poner un ejemplo bien concreto para que la gente lo entienda. Doctor, en tal lugar hay un punto de venta de sustancia tupefaciente, me llama la policía, me manda un WhatsApp, o sea, rápido, bueno, comenzamos a usar las técnicas de investigación usuales y establecidas en el código, y cuando llega el momento de allanar, lo evaluamos con el equipo policial, lo evaluamos con mi equipo, establecemos un día y una hora, yo solicito al juez la orden judicial por sistema, el juez revisa todo, chequea, si tiene alguna duda, pregunta todo a través del sistema que funciona en forma sumamente rápida, y al rato está la orden en formato PDF con la firma digital en mi bandeja de entrada, en la bandeja de entrada de la policía ya se puede proceder. Lo usual es que sea rápido, que sea coordinado y que fluya. Claro, eso es fundamental. Así es. Como usted señalaba. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, lo que se dice en los barrios, no? Se cierra una boca de pasta base acá y a la semana o a los pocos días se abre otra. ¿Cómo se hace para combatir eso? O incluso abre en el mismo lugar, o reabre, mejor dicho. Sí. Sí, es una realidad que afrontamos. Yo, el último reporte que tuve por parte de la policía me daba cuenta de unas 900 bocas aproximadamente, lo que es el departamento de Montevideo. Es un montón, somos cuatro fiscalías, cuatro fiscalías de las cuales tres trabajamos en territorio, o sea que hacían 300 bocas para cada fiscalía. Claro. Sí, lo que se apunta en este momento es a investigar escalones superiores a la boca, porque en definitiva la boca, a ver, la boca tiene esa problemática, es volátil, es reubicable rápidamente, puede funcionar al poco tiempo de que es cerrada, se busca tapearla, se busca contactar a los propietarios de los inmuebles para que tomen medidas, y lo que pasa en definitiva también es un resorte del propietario. Pero de poco tiempo vuelve a funcionar o se relocaliza. Entonces es como ir siempre atrás de los hechos consumados. Pero bueno, lo que se busca ahora es subir los escalones de la red de narcotráfico y atacar a los proveedores, ubicar los puntos de acopio, como dije anteriormente, lo cual impide en todo caso que la boca funcione a pleno o que se reabra. Lo que pasa es que hay dos demandas que hay que trabajar al mismo tiempo. Por un lado, lo macro, que es lo que provee, lo que genera la mayor ganancia, y por otro lado la demanda del vecino, que es el que reclama por el entorno de su barrio, por el entorno de su cuadra, que sale a las 5 de la mañana a trabajar y se encuentra con disparos o con gente... O que lo rastrillan, como se dice en el barrio. Exactamente, y que ve perturbada su tranquilidad. Eso hay que atacarlo de una forma y también hay que trabajarlo otro. Entonces se trata de que las dos cosas sean en simultáneo y por eso hay fiscalías con diferentes errores en cada situación. Claro, bueno, muchas veces los vecinos dicen, che, ¿cómo puede ser que todo el barrio sepa que en esta esquina funciona una boca y la policía no? Quizás la policía lo sabe, pero allí está esperando para... ¿De alguna manera dejarla que funcione para poder acceder al punto de acopio? Esa es una estrategia. Es una posibilidad, es una posibilidad, exactamente. O esperar un momento oportuno para generar el procedimiento de allanamiento y lograr la concreción, porque el procedimiento culmina cuando hay una incautación material, cuando hay sustancias, cuando hay armas, cuando hay balanzas, cuando hay elementos que están inequívocamente relacionados con el microtráfico. Bueno, Yoli, ¿qué pasa con los allanamientos nocturnos? Bueno, es algo que se viene discutiendo. Hay algunos sectores políticos que insisten y están proponiendo ver si se vota nuevamente. Esto a nivel parlamentario, ha quedado en la nada ese tema, pero ¿los allanamientos nocturnos cambiarían la situación? Bien, yo no voy a dar una opinión enfática porque no quiero que titularse al fiscal Manosoy está a favor o está en contra, porque lo que sí me parece fundamental es que haya un debate fuerte, robusto, profundo, no solo a nivel del sistema político y judicial, sino también a este nivel de la ciudadanía en conjunto. Digo esto por lo siguiente, yo no conozco en detalle los proyectos, sé que hay diferentes vías que se están evaluando desde la ley interpretativa de la Constitución hasta una reforma de la Constitución por los mecanismos previstos previamente. Y tampoco conozco en detalle el articulado de cada uno de los casos. Lo que sí me gustaría es dejar algunos apuntes, por lo menos para la reflexión. En primer lugar, no es que los allanamientos nocturnos estén prohibidos. Hoy por hoy se pueden, teóricamente, se puede hacer allanamientos nocturnos. Lo que está prohibido y es el punto de debate es el ingreso en horario nocturno a un hogar. Eso es una norma que viene desde 1830 en la Constitución con diferentes reacciones, creo que desde 1917 es la última vez que se modificó y es la que está vigente. Y bueno, es una protección liberal contra los abusos autoritarios del Estado y que ha permanecido vigente por obvias razones. Pero el punto en cuestión me parece que está en determinar qué es un hogar y qué no es un hogar. O sea, si uno utiliza un hogar para acopio, expendio de estupefacientes, creo que ahí está el punto de discusión. Entonces, definir ese punto es lo central. Después, ¿cómo se llevarían a cabo y en qué delitos? Allanamientos nocturnos para recuperar una bicicleta robada, para un secuestro, una privación de libertad, para narcotráfico. Digo, no conozco bien las posibilidades que están arriba de la mesa ahora, pero habría que preguntarse si es para todos los delitos o para algunos delitos en casos súper excepcionales. Y en tercer lugar, ¿cómo se llevaría a cabo en la práctica? Porque una cosa es plasmarlo en un texto legal o un texto constitucional y después aterrizarlo. Yo no sé, porque no lo he charlado realmente con los funcionarios policiales con los que trabajo, qué opinión tiene la policía operativa sobre la posibilidad de habilitar allanamientos nocturnos. Y digo esto porque hacer un allanamiento no es fácil, no es sencillo, siempre hay riesgos, siempre hay imponderables. Está en juego no solo la seguridad de las personas que están en esa finca, vecinos, transeúntes, niños, niñas y adolescentes que puedan estar en esa casa o en los aledaños, sino también a los funcionarios policiales. Ya todo allanamiento conlleva una carga de violencia institucionalizada, pero es violencia al fin, habilitada por un juez, pero violencia al fin, y lleva un riesgo para los que lo sufren, para los que transitan por la zona y para los que lo generan, para los policías. Entonces, hay que pensar bien en qué condiciones se podrían verificar esos allanamientos. También sé que en otros países van los integrantes del Ministerio Público, por otras razones, por ejemplo en Paraguay, estábamos hablando con una compañera que tuvo que ir a Paraguay, que los fiscales van a los allanamientos porque desconfían de la policía, no por un tema de darle garantías a la ciudadanía. Simplemente por desconfianza. El que da garantías es el juez, en todo caso la jueza. Pero bueno, ¿y cómo se genera esa seguridad para los funcionarios policiales que van a ir a un lugar complejo, a una zona problemática de noche, con qué se van a encontrar, cómo se reacciona, cuál es el margen de error? Y si un fiscal o un juez tiene que ir, ¿en qué condiciones de seguridad va a concurrir? Son muchas preguntas para hacerse y creo que meritan un debate profundo, de vuelta, que incluya academia, operadores, sistema político y opinión pública en general para tomar una decisión. No digo ni que sí, ni que no digo que hay que estudiarlo, porque en definitiva, allanamientos nocturnos al día de hoy se pueden hacer en locales comerciales, en depósitos, lo que está en discusión es si el hogar es desagrado o inviolable, como dice la Constitución, puede ser penetrado con una orden judicial en horario nocturno. ¿Se hacen en los últimos tiempos? ¿Se han hecho, por ejemplo, allanamientos nocturnos en locales comerciales, por ejemplo? Que a mí me haya ocurrido, no. En la práctica hay que ver si conviene o no a cada caso plantear la hipótesis de allanamiento nocturno. Exacto. ¿Qué resultados ha tenido en otros países en los allanamientos nocturnos? Disconozco, no. No quiero opinar porque estaría hablando sin conocimiento. Bien, bien. Está muy bien. ¿Qué visión tiene a propósito sobre las penas? Hablando del microtráfico, ¿no? Hemos venido hablando en los últimos tiempos de que, bueno, hay algunas penas que son bastante grandes para personas que ingresan droga a las cárceles. Sobre todo mujeres, ¿no? Sí. Que se han visto bastante perjudicadas con esto. ¿Qué visión tiene a propósito de esto? Bien. Cuando yo estaba en flagrancia, las fiscalías especializadas no trabajan los fines de semana, salvo que haya operativos o cuestiones que así lo meriten, y somos cubiertos por la fiscalía de flagrancia. Yo trabajé cinco años en fiscalía de flagrancia y me tocaba trabajar en cárcel los fines de semana, que son días de visita, con la situación de mujeres que ingresan sustancial a cárcel, comúnmente llamadas mulas. Y, bueno, cuando teníamos la herramienta de la suspensión condicional del proceso, que es la persona asume su culpabilidad, se le imponen una serie de obligaciones, y cumplidas estas obligaciones, se borra el antecedente, la persona pasa a ser este primario absoluto de vuelta, aplicábamos en algunos casos esa posibilidad. Entonces la mujer pasaba por el sistema de justicia, tenía una responsabilidad, no era indiferente a lo que ocurría, pero al final de todo el procedimiento, todo el proceso, cumplía las tareas comunitarias, todas las obligaciones que el juez le marcara, quedaba foja cero, quedaba como primaria absoluta. Esa herramienta se perdió por razones que no vienen al caso ahora, y las penas se incrementaron a cuatro años. Entonces pasamos de 20 meses a cuatro años, y perdimos herramientas procesales en el camino, como una Ferrari que acelera de cero a cien en dos segundos. Entonces esa persona que de repente atravesaba el proceso penal, pero al final del proceso salía sin consecuencias, en su legajo quedaba como primaria, sin perjuicio de haber cumplido con un montón de obligaciones, ahora enfrentan la posibilidad de cuatro años. Se trabajó el tema de la tentativa, el acto preparatorio, eso en primera instancia generó una sobrepoblación de la unidad número 5, de la unidad número 9, en la cárcel de mujeres y mujeres con hijos. Que incluso han tenido muchísimos problemas en los últimos tiempos. Exacto, exacto. Y bueno, y generó después obviamente una reacción a nivel político de revisar, cosa que me parece muy bien, esa norma, y se votó un artículo, el 37 bis de la ley de drogas, en la rendición de cuentas que va a entrar en vigencia el primero de enero, que permite bajar en determinadas circunstancias a una pena de 16 meses como mínima. O sea que fue un paliativo, bienvenido sea para aplicar al futuro, pero que contempla en determinada forma esa realidad que se generó, que era una olla a presión realmente. Yo incluso propuse en redes sociales, en Twitter, concretamente una reforma de derogar un artículo que establecía unos montos punitivos demasiado altos para que después tuviera una libertad entre los 16 meses y los 16 años para moverse de acuerdo a cada caso. Porque vamos a entendernos, no todas las situaciones son iguales. Hay mujeres que ingresan droga a la cárcel coaccionadas, ya sea por su pareja, por la familia, por allegados a la persona que está recluida, amenazada. Bueno, obviamente esa persona tiene su voluntad totalmente viciada, no es libre de hacer lo que está haciendo. Está claro. No habría responsabilidad en ese caso, hay que demostrarlo. Otras veces lo hacen por un rédito económico mínimo, son personas con una situación de vulnerabilidad social importante, entonces le dan plata, le sirve y se arriesga a hacer lo que hace con la posibilidad de estar en prisión mucho tiempo. Pero hay gente que forma parte de redes, de redes que tienen a diferentes personas que ingresan en forma constante a diferentes unidades a visitar diferentes personas. Entonces lo que la fiscalía hace en esos casos, por ejemplo, es intentar subir de vuelta para ubicar a los titulares de la red y no quedarnos con las mujeres que ingresan la droga a la cárcel y son las más fácilmente descubribles. Morosoli, nos quedan muy pocos minutos, también tengo el móvil esperando, pero brevemente y en 30 segundos, vio la nota a Marcet, que le hicieron los colegas de Canal 4, no le pido que opine de trabajo periodístico ni nada por el estilo, pero sí, ¿qué le dejó a usted como fiscal de estupefacientes que se le haga una nota a un narcotraficante? La vi parcialmente y vi la primera entrega, no vi la segunda entrega. En la verdad, no conozco el trabajo periodístico de forma técnica como para opinar, no quiero hacerlo, pero desde el punto de vista del discurso público, es importante tener en cuenta que nosotros trabajamos con población muy vulnerable, con población joven generalmente, de sexo masculino generalmente, pero población joven y vulnerable que necesita determinados roles o factores inspiracionales que no sean vinculados al negocio ilícito. Uno puede verse seducido por una persona joven exitosa económicamente hablando, que sin embargo está escondida, sola, con su familia a cuestas, sin ningún tipo de vida posible en cuanto a amistades, esparcimiento y demás. Y cuando uno aborda ese tipo de personajes, tiene que ser muy cuidadoso para no generar una romantización o una imagen de antihéroe o de héroe directamente, que pueda ser emulado por personas jóvenes que no tienen otros recursos económicos suficientes como para salir del mercado laboral y que terminan siendo captados por las organizaciones ilegales. Y eso es un trabajo educativo que no lo hace la fiscalía, puede colaborar, pero no lo hace, es parte del trabajo de toda la ciudadanía, del sistema educativo y la sociedad en su conjunto. O sea, romantizar a esas personas y generarlas como roles de conducta no es bueno. Fiscal Rodríguez Morzoli, gracias por el tema. Nos quedó corta la charla, pero bueno, la retornemos en algún momento. Con todo gusto. Un placer. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Nosotros salimos.